bienvenidos a 15 linden friday el 6 de noviembre del año 2020 la primera tienda que vamos a visitar hoy es asteroid box y hoy nos traen una chaqueta y una blusa pequeña aquí en el fat pack que tiene muchas opciones como ustedes ven cinco diferentes opciones y tienen para lara dice que la maitreya betit perla esafreya y otros tamaños también tienen cinco colores aquí está el ejemplo en un cuerpo de maitreya yo cuando estaba comprando también me compré una falta para ir con la chaqueta la próxima tienda que vamos a ver se llama blackness blackness tiene o tomé ciclos que es ropa que estirada en el piso ropa oscura como usted ve aquí en esta foto o ropa color claro los dos son 50 linden cada uno cabudo nos trae un traje un poco sexy y aquí esta es para el cuerpo metrallada o vayas a raya y aquí está el ejemplo en un cuerpo metrallada el demo aunque la próxima tienda que vamos a ver es commoner como no nos trae dos productos esta semana el primero por 50 linden es peace and love tic tac toe y el otro es una silla y la tienda friday nos trae dos pares de zapatos para las para esta semana el primero es a las plataformas número dos y aquí está el ejemplo puesto en el demo los próximos zapatos que también no están vendiendo a 50 linden son polly james número 2 inc y estos son zapatos flat que vienen con medias o sin medias y los otros también vienen con medias y sin medias en nuestra próxima tienda se llama funky junk y aquí están vendiendo dos edificios el primero es un aco una cottage de 97 linden pack y aquí está la casita también bonita la segunda es un auto garden call it cottage esa tiene 43 de landen pack y para 50 linden la próxima tienda se llama gabriel y esta tienda nos está enseñando ropa para hombre y están regalando un collar profesional para las mujeres aquí es el traje con una camisola y aquí me gustó tanto del diseño que me compré la chaqueta de tres diferentes colores con las dos camisetas las dos camisolas la próxima tienda es goss boutique london trágicamente fui a la tienda y no pude encontrar el producto por eso es que puse item lockdown nuestra próxima tienda se llama half deer en half deer están presentando los productos el primero es confeti de gol y aquí está el ejemplo y el próximo estas unas tacitas aquí de reindeer que están bien bonitas que se pueden cargar y esas son 50 linden también es una tienda de maquillaje y ellos nos están maquillaje y piel ellos están trayendo esta belleza piel de kate para la luka evolution y para classic avatars lazybones nos trae un traje de dos opciones déjame enseñarles aquí tienen dos colores tienen el negro y tienen el mulberry el vestido se puede poner sin la camiseta puesta y aquí hay un y aquí está con la camiseta puesta la próxima tienda que vamos a ir a ver es lo que está y ellos nos están trayendo el cabello de feli y de queen dos cabellos con diferentes gorritas el feli me encantó estaba súper tú eso me lo compré y también es me encantó el pili para el otro otro pelo orfe nos extra nos trae un una una cringe grenade que está bien bonita por 50 linden cada color pilot nos trae cosas para la casa y aquí están unos mini blinds para las para las ventanillas a 50 linden en el paquete por paquete en dos diferentes opciones pixie cat nos trae chaquetas rebel jacket en dos colores aquí está el ejemplo el demo está muy bonita me lo compré y rain nos traje trae unos zapatos fantásticos de plataforma que vienen en fat pack por 50 linden esta semana y aquí está el demo yo me los compré porque están bien bonitos this is wrong inkevolution nos trae un maquillaje que se llama salem es bien interesantísimo bien bonito también para la luca evolution your favorite one nos trae ropa esta semana un traje que se llama automóvil para la meditería o legacy female y aquí está el ejemplo del demo yo ya me lo compré porque es más bonito sin tenerla la palabra debo bailar es una de mis tiendas favoritas y tienen dos camisetas esta semana que una vez y la otra dice héroe y me encantó la camiseta tanto que me encontré una falita para en la tienda para con para ponérmela y la falita estaba 65 75 linden y nuestra última tienda de la noche es what's next y nos están enseñando dos cosas todos todos gardens garden decor y un pumpkin love con tacitas de tomar café bien bonito y estos tienen diferentes texturas están lindas para un jardín muchas gracias por vernos en el vídeo de mi radio y que tengan un fantástico fin de semana